Hoy, en el Día Mundial del Farmacéutico, queremos agradecer a todos nuestros compañeros por ser mucho más que dispensadores de medicamentos, por los que investigan para mejorar la calidad de vida y curar enfermedades, por los que enseñan a otros futuros compañeros a ser buenos profesionales, por seguir formándonos día a día para dar el mejor consejo, por sacarle una sonrisa a todas aquellas personas que se acercan a la farmacia con problemas de salud, por dar apoyo a los familiares y a los cuidadores de los enfermos, por mejorar su calidad de vida, por trabajar para prevenir enfermedades y eliminar síntomas, por ser siempre aliados y colaboradores del resto de los profesionales de la salud, por hacer sentir a las mamás un poco más seguras, y a los mayores más apoyados, por aportar seguridad al paciente, por ser la tercera profesión en la que más confían los españoles, después de los bomberos y enfermeras. Confiar es mucho más que dejarse llevar. ¡Gracias por vuestra confianza!